Les damos la más cordial bienvenida a esta octava sesión del plan de asesorías básicas. Es un gusto tenerles aquí como cada jueves. Ya vamos en la recta final de este plan de asesorías. El día de hoy vamos a dar un giro en los temas que hemos venido comentando. Hago una breve recapitulación. Tuvimos un bloque reciente que fue difícil abordarlo. Fueron temas de prevención de abuso sexual y trata en niñas, niños y adolescentes. Posteriormente vimos la prevención de violencias en el territorio y cómo reconstruir ese tejido social. Como yo les comentaba, vamos a dar un giro el día de hoy. Vamos a entrar a un tema trascendental en materia de autonomía progresiva y participación de niñas, niños y adolescentes. Hoy vamos a estar platicando justo sobre esta autonomía progresiva y los contenidos en medios. Solamente como recordatorio, la autonomía progresiva nos exige, además de ver a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, crear las condiciones para que ejerzan estos derechos de manera libre y autónoma. La autonomía nos dice a mayor autonomía, a mayor libertad. Este principio aplica también para las personas adultas, pero cobra mayor relevancia en niñas, niños y adolescentes. No hay autonomía progresiva sin libertad para ejercer los derechos. Y esto va convirtiendo, va construyendo un sujeto de derechos, una sujeta de derechos capaz de poner límites, de tomar decisiones, de exigir sus derechos, de ejercer la denuncia e incluso de participar en las decisiones del país. No olvidemos que ejercer los derechos es también ejercer la ciudadanía. Bien, esto, dicho así, en la teoría no lo podemos aprender, pero ¿cómo se materializa? ¿De qué manera lo vemos en la cotidianidad o lo vemos en un producto en específico? Es por eso que para la sesión del día de hoy hemos invitado a dos ponentes de Aprende MX. Me voy a permitir leer sus reseñas curriculares para que vayamos entrando en materia. Le damos la más cordial bienvenida a Azucena Pimentel Mendoza. Ella nace en la Ciudad de México, ha trabajado en la creación y producción de programas de televisión, series, campañas de comunicación, cortometrajes y productos digitales multimedia y transmedia. Su trayectoria es amplísima, ha abarcado desde producciones de televisión icónicas en México, de abordaje político, de abordaje de interés social, de transformación social, tales como México, la historia de su democracia, testigos, análisis como el petróleo y la reforma energética. Y ese mismo camino la ha llevado a también hacerse cargo de la Dirección General de Producción en Comunicación Social de la Presidencia, desde donde también llevó a cabo campañas que mostraron realidades sociales, tales como la prevención de las adicciones juntos por la paz. Actualmente, Azucena lidera el proyecto de la Televisión Educativa de México desde la Dirección General Aprende MX, donde desarrolla el proyecto prioritario Renovación Tecnológica de los Teleplanteles. A lo largo de este camino, Azucena ha sido sobre todo defensora de un valor muy importante, profesionalismo, honestidad y entrega. Muchas gracias, Azucena, por estar aquí. Y al mismo tiempo, damos también la bienvenida a Enrique Quintero Mármol Vega. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación con Estudios de Cine, es especialista en Comunicación Audiovisual y Transmedia. Su carrera, de igual forma, es muy amplia y abarca tanto la fundación de revistas como la participación en medios audiovisuales. Ha sido acreedor de diferentes conocimientos, tiene un amplio conocimiento en desarrollo de canales, programación para medios audiovisuales. También Enrique ha desarrollado programación para Canal 11 y ahí también ha ejercido la Dirección de Adquisiciones de Programación Extranjera y Relaciones Internacionales. En el 2003 fue nominado Ejecutivo del Año por la revista latinoamericana Producción y Distribución y también ha sido socio fundador de otros medios en España y actualmente se encuentra también en la Dirección de Producción Audiovisual, Programación y Acervos de la Dirección General Aprende MX. Esta dependencia, recordamos, es de la Secretaría de Educación Pública. Ahí diseña y coordina la producción y la transmisión de recursos educativos audiovisuales. Bien, pues esto dimensiona a quienes tenemos el día de hoy. Queremos apurar un poco esta síntesis y la introducción porque lo importante son los contenidos que nos vamos a deleitar y sobre todo yo les diría que ahora sí pongan mucha atención en la pantalla porque vamos a estar colocando algunos videos, algunos extractos de lo que produce Aprende MX y vamos a dialogar al final con Azucena y con Enrique. Seguramente allá en las entidades, en las Secretarías Ejecutivas de SIPINA habrá mucha utilidad de lo que vamos a platicar el día de hoy. Bien, sin más, pues me gustaría, Azucena, empezar contigo para que nos puedas platicar en un marco amplio qué hace y qué produce Aprende MX. Bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Joaquín, por esta introducción. Muchas gracias a SIPINA, gracias a todas y todos los asistentes a esta sesión. Es para nosotros, en verdad, muy, muy importante que nos consideren en estas sesiones, precisamente porque lo comentaba hace un momento, todo el trabajo que nosotros hacemos aquí en Aprende MX está enfocado y está dirigido a niñas, niños y adolescentes en este país, ¿no? Les platico un poquito. Aprende MX a veces no se entiende muy bien qué es y esto es porque hace algunos años cambió su nombre de Dirección General de Televisión Educativa a Dirección General Aprende MX. Se escribe con un arroba, el Aprende, y es justamente porque si bien antes la televisión era como el único medio que había en la Secretaría de Educación Pública, de los tradicionales obviamente, ahora lo que se está intentando es abarcar más plataformas, no utilizar únicamente el medio televisivo, sino pues todas las posibilidades que nos brinda el mundo digital, ¿no? Entonces, nosotros siempre trato de escribirlo de esta manera, excepto los libros de texto, aquí se producen todos los recursos educativos de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros hacemos programas de televisión, hacemos también de radio, hacemos podcast, hacemos muchísimas producciones audiovisuales y digitales, hacemos interactivos, hacemos páginas de internet, hacemos aplicaciones y todo lo que requiera el Sistema Educativo Nacional. Nos enfocamos principalmente en la telesecundaria y el telebachillerato. Aquí producimos la red EduSat, que consta de siete canales de televisión. Les platico que son Ingenio TV, Aprende TV, Capacita TV, dos canales para la telesecundaria, un canal para el telebachillerato y un canal de eventos especiales de la Secretaría. Toda esa programación la generamos aquí y a diferencia de muchos medios o de los medios públicos tradicionales que normalmente llegan a las casas, nosotros llegamos a las escuelas, pero cuando hace dos años mi equipo y yo llegamos a esta institución, veníamos precisamente de Presidencia de la República, cuando llegamos aquí como productores que somos, pues quisimos saber qué pensaban nuestras audiencias de lo que aquí se produce. Y en ese momento nos dimos cuenta de una realidad sumamente adversa para la institución y para el país entero, y es que las telesecundarias y los telebachilleratos de este país, que son planteles educativos que funcionan con la televisión, estaban en un 99% apagados. ¿Cómo nos dimos cuenta? Pues precisamente así quisimos ver, bueno, y lo que producimos sí les gusta, los programas que nosotros hacemos están bien, son pertinentes, les funcionan a los maestros, la telesecundaria, el telebachillerato, tiene programas de televisión que funcionan un poco como el libro de texto gratuito, programas para apoyar a los maestros, son herramientas, pero no solamente eso. La telesecundaria se crea en México, es un modelo mexicano, le llaman el gran modelo mexicano, que además ha sido copiado en otros países, como Japón, como China, como en algunos países latinoamericanos, y este modelo se crea para llegar a las escuelas más alejadas de las zonas urbanas. Esto es, en las comunidades de alta y muy alta marginación, en los años 60, 70, a donde no podían ni siquiera mandar un maestro, ponían una televisión, y ahí llegaban las clases. Se transmitían en el canal 7 de la televisión abierta, de aquel medio público que conocimos, que era Imevisión. Las mañanas del canal 7 eran la telesecundaria, pero llegó alguien que se le ocurrió la brillante idea de vender la televisión pública y hacerla un medio privado, y entonces no pudo transmitirse la telesecundaria públicamente, en el radioespectro público, y entonces hubo que instalar antenas de recepción satelital en cada uno de los teleplanteles, que son aproximadamente, bueno, son exactamente 23.894 teleplanteles en todo el país, telesecundarias y telebachilleratos. Entonces, hubo que instalarles estas antenas, que se instalan más o menos a principios de los años 90, antenas parabólicas de recepción satelital, y ahí se dejan. Y nunca se les da mantenimiento, y nunca se renuevan. Y entonces, ¿qué sucede al día de hoy? Pues que están todas apagadas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que todo lo que se hacía en esta institución, y todo lo que se produce aquí no llegaba a donde tenía que llegar, porque si bien nosotros lo subimos al satélite, pues ahí estaba dando vueltas en el satélite, porque no tenía los puntos de bajada que se requerían en las escuelas. ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos a ir a las telesecundarias, y nos metimos a las barrancas en Chihuahua, nos metimos a la selva en Chiapa, fuimos a la Huasteca, fuimos a los altos en Veracruz, a estas zonas, al desierto, en Sonora, a estas zonas de muy alta marginación, a visitar cómo estaban las escuelas. Y en ese diagnóstico que hicimos en tierra, nos dimos cuenta que las escuelas estaban apagadas. Cuando llegábamos a una escuela y le decíamos a la maestra, al maestro, maestro, ¿usted conoce la red de DUSAT? La red de DUSAT sí era algo que había antes, ¿verdad? Y no, es algo que es completamente vigente, y que se transmite, y que se produce, pero que no llegaba a donde tenía que llegar. A la par de ese diagnóstico en tierra que hicimos, lanzamos una encuesta digital para que la respondieran todos los maestros, maestras, y directores, y supervisores de los teleplanteles, que nos dijeran, ¿cómo están sus escuelas? ¿Cómo están sus antenas? Pero todo, no solamente si reciben o no la red de DUSAT, de qué materiales el piso tienen o no tienen energía eléctrica, tienen internet, cuántas aulas tienen, todo, 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 todo. Si bien la Secretaría de Educación Pública tenía algunos datos sobre cuántas telesecundarias había, no era suficiente para lo que nosotros necesitábamos. Así que lanzamos esta encuesta, y tenemos una base de datos muy precisa. Y uno de los datos más importantes que conseguimos ahí fue la geolocalización de los teleplanteles, que no se tenía. Y entonces nos lanzamos a hacer un proyecto de renovación tecnológica de los teleplanteles. Hace dos años, en el verano del 2021, iniciamos este proyecto de renovación tecnológica, y al fin, al día de hoy, estamos ya cambiando las antenas de cada uno de los teleplanteles, las antenas de recepción satelital. Además de eso, se instalan en las escuelas decodificadores. ¿Para qué? Para que ya no es como era antes la telesecundaria, que ahí les va la señal, y ojalá que la cachen, ¿no? Y si se salieron a educación física, pues entonces se perdieron biología, maestro. No, ya no. Ahora el maestro tiene un decodificador, como el que tenemos en casa, ¿no? Algunos y con un control remoto, el maestro puede checar la programación que quieran, pueden reproducirla, pueden pausarla bajo demanda, como ellos quieran. En lugar de tener series y películas, tienen programas de televisión. Y pueden escoger cuál de los campos formativos o cuál de las materias que quieran, ellos pueden tenerlo. Esperamos terminar en octubre el 100% de los teleplanteles. ¿Por qué hacemos esto? Pues obviamente, porque la educación es un derecho. Y esta institución tiene la responsabilidad y la atribución de producir, de diseñar, de distribuir e incluso de conservar los materiales educativos, audiovisuales y digitales para todo el sistema educativo nacional. Ahorita les expliqué algo sobre la telesecundaria, y el telebachillerato. Pero aquí, por ejemplo, se hizo también todo Aprende en Casa. Aquí se inició y después se compartió la producción con el Canal 11 también, que se encargó de producir el preescolar y la primaria. Y aquí terminamos produciendo la telesecundaria y el telebachillerato. Pero de estos canales que les... Perdón. La secundaria y el bachillerato para Aprende en Casa también. Se hicieron aproximadamente 12 mil programas cuando inició la pandemia, que el 20 de marzo que dijeron todos a sus casas y se encierran y las escuelas se cierran. Entonces tuvimos el reto de sí, pero hay que hacer llegar la escuela a las casas. Y entonces, ¿quién tenía la responsabilidad de hacer eso? La televisión educativa. Y aquí fue donde se produjeron todo esto, como les digo, en coproducción con el Canal 11. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque tenemos esa responsabilidad, tenemos esa atribución también de producir estas cosas y nos dedicamos a ello de dos maneras principales, que es la producción de programas curriculares, que son los que están completamente apegados a los planes y programas de estudio. Se pueden imaginar el reto enorme que tenemos ahorita en donde tenemos que renovar toda nuestra programación curricular de acuerdo a la nueva escuela mexicana, de acuerdo a los nuevos planes y programas de estudio, de acuerdo a los nuevos campos formativos y a las fases que hay ahora. En ese reto estamos en este momento. Y el otro ámbito de nuestro trabajo es el de las producciones no curriculares. Tenemos canales, como les decía ahorita, por ejemplo, Aprende TV, en donde transmitimos toda la producción curricular. Pero tenemos otros canales como Ingenio TV, como Capacita TV, en donde transmitimos programación regular, digamos, programación no curricular. Y eso sí llega a las casas. Estamos en el canal 14.2 de Televisión Abierta y en algunos canales de paga que, perdón, pero no me lo sé ahora cuáles son esos canales. Pero búsquenlo como Ingenio TV, por favor. De eso es que les queremos presentar también un pequeño video para que ya deje de hablar tanto. Les queremos presentar un pequeño video para mostrarles cuáles son algunas de las producciones que hacemos y después platicamos un poquito más de ellas y cómo a través de ellas nosotros atendemos y trabajamos para los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Adelante con el video. ¡Gracias! 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 Soy Demetrio, tengo 17 años y hoy están aquí en mi cuarto unas amigas y amigos para hablar sobre la pornografía. ¿Ustedes qué opinan así en general de la pornografía? Como que vende una idea de lo que son las relaciones sexuales que no necesariamente es la correcta y aparte de eso creo que o sea, como hipersexualizan a la mujer. La pornografía es algo que ya está visto como muy normal consumir. Está incorrecto que usen a la mujer para el centro de atención, ¿no? Que es en la pornografía la mujer y pues está mal. Es que justo también la pornografía a los hombres les vende esta idea de ser como como supermachos así como domadores ¿Qué domina? ¿Qué domina? ¿Qué salmando? Esa es una gran palabra, domadores. Ajá. De yo domino, de yo soy el que está a cargo. Yo mando aquí. Y las mujeres deja tu sumiso, un objeto. Ajá, exacto. Según diversas investigaciones, las y los adolescentes pueden iniciar el contacto con contenido pornográfico de manera involuntaria cuando se encuentran con ella en internet accidentalmente o cuando sus amigos se la muestran y por supuesto también pueden estarla buscando. Es algo normal ver porno y pues va a llegar su tiempo en temprana edad o alta edad en la que todos veremos porno yo creo y nos va a llegar esa excitación. Nosotros como adolescentes tenemos muchísimo acceso al internet y pues igual y muchas veces el tema de la educación sexual pues puede llegar a ser como muy tabú. Si quieres aprender algo o tienes alguna duda pues que no te guíes por videos pornográficos porque pues no es como nada nada de la realidad entonces pues no lo ocupes como una referencia nada de lo que pasa ahí y pues mejor a investigar o preguntarlo. Está mal que esa sea nuestra fuente de información puesto de que hay muchas más opciones que son de más confiabilidad puesto de que no necesariamente tiene que ser como pasa ahí o sea es muy alejado de la realidad. Según Patricia Alonso la pornografía en ocasiones es una fuente de información para muchos adolescentes que no reciben suficiente educación sexual ni en casa ni en la escuela por lo que es urgente dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para disfrutar de su sexualidad de forma plena y responsable. Bueno pues muchas gracias por acompañar creo que estuvo buena la plática larga pero buena y muchas gracias a ti por acompañarnos. Gracias. Bien pues ahí está una muestra solo es una muestrita así como cuando nos dan de un producto para que probemos su calidad y justo queremos hablar a detalle porque ya decíamos no es fácil producir contenidos sobre estos temas y que además cuyos protagonistas sean niñas, niños y adolescentes pero además si ya con esto queremos escucharles en justo cómo lo hacen así como los productos tienen un sello de esto tiene sodio esto tiene tal este producto debería llevar un sello que dijera este libre de adultocentrista es decir está producido por personas adultas está realizado desde la planeación de personas adultas pero refleja la autonomía progresiva porque nos irán platicando justo está protagonizado y además está en marco de derechos no es cosa menor Enrique Azucena quien quiera comenzar ¿cómo planean el cuarto de Demetrio? Me gustaría nada más platicarles la historia de cómo surge el cuarto de Demetrio me parece importante y quiero y después le doy la palabra a Enrique para que sea nos platique más sobre el desarrollo de las producciones todo surge con la pandemia yo tengo una adolescente en casa entonces platicábamos mucho él y yo de la falta de espacios que tienen para hablar o que tuvieron o cómo se les redujeron a ellos todos los espacios a partir del del encierro si nos ponemos a pensar para esa generación no es lo mismo es como el 20% de su vida encerrados nosotros para nosotros fueron dos años pero para ellos es aproximadamente el 20% de su vida entonces él me me platicaba mucho de entre muchas cosas que que les dejó la pandemia a esas a esa generación me platicaba mucho de que creían que no tenían como los espacios no pues no como si estaban todos encerrados en sus casas con unas pantallas como esta y era la máxima interacción que tenían y cómo eso había repercutido y seguía repercutiendo por supuesto desde su salud emocional hasta en su interacción escolar hasta en su manera de aprender y entonces hablábamos justamente de eso de cómo no solamente no los tenían sino que los espacios que tenían estaban siempre acotados por adultos determinados por adultos incluso es que se les quitó la convivencia escolar o la convivencia en la calle la convivencia con gente de su edad y eso era eso es demasiado para esta generación debo decir que nosotros precisamente por lo que les platicaba de atender a la telesecundaria y al telebachillerato transmitir las clases para secundaria y bachillerato a nosotros se nos muy naturalmente nuestra audiencia se centró en los adolescentes ¿no? si bien en los medios públicos se atiende más a las infancias bueno tenemos el maravilloso canal 11 niños hay mucha programación infantil hay muchos productos para niños y niñas a la adolescencia como tal no se le atiende tanto o sea programas específicos para chicos y chicas de entre 12 y 17 años no hay tantos entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer los más que pudiéramos para ello y así es como surge en esa charla me acuerdo que era un desayuno de un domingo en la mañana y así es como surge el cuarto de Demetrio yo le decía es que lo que hay que hacer es un programa en donde no haya adultos en donde estén ustedes puedan ustedes hablar de lo que quieran de la manera que quieran el tiempo que quieran sin sin estar acotados por adultos y entonces empezamos a planearlo y a Enrique se le se le ocurrió precisamente que tenía que ser un espacio cerrado ¿no? un espacio en donde ni siquiera hubiera camarógrafos o floor manager porque entonces ya están ahí los adultos pero si hablamos con Raisa que es nuestra especialista en salud mental psicóloga especialista en adolescentes niños niñas y adolescentes y si ella fue la que nos dijo pero si tiene que haber una guía porque a lo mejor entre su propia discusión llegan a conclusiones sin guía y en ese momento hablar por ejemplo del suicidio era una cosa que requería de una guía ¿no? cuando nosotros les pusimos los temas ellos el primer tema que dijeron fue me quiero aventar por la ventana o cuando les dijimos vamos a hablar de de pérdidas de muerte ellos terminaron hablando del divorcio entonces sea la dinámica es precisamente como dices Joaquín de ellos pero me gustaría que Enrique platicara un poquito más de los detalles de cómo hacemos todo esto venga Enrique te escuchamos sí gracias buen día a todas y todos gracias por la invitación pues el antecedente es tal como lo nos lo contó Azucena y lo que buscábamos era cómo hacer que los chicos hablen de manera natural de manera autónoma cómo van a expresar sus sus ideas sin que nadie los juzgue ni que se sientan vigilados entonces hay muchos antecedentes de programas donde reúnen adolescentes y siempre hay un adulto que les está diciendo o preguntando y lo que sucede es que los chicos terminan respondiendo lo correcto o lo o lo que ellos creen que es lo correcto para satisfacer al adulto que les está preguntando ¿no? eso sucede y lo sabíamos y entonces lo que queríamos era evitar ese tipo de situaciones y decidimos que si podíamos tener un espacio cerrado con cámaras escondidas como si fuera una cámara GESEL podrían entrar en cierta convivencia y en también en en una zona de confianza entre ellos y resultó que si pasaba nosotros deja el está totalmente cerrado el cuarto y está aislado en el estudio y no hay un solo ruido que no se escuche únicamente lo del cuarto no hay nadie que interfiera en en sus charlas y lo que sucede es que después de media hora ellos entran ya en una convención de que pareciera o se imaginan como que están solos ya entraron en confianza y empiezan a hablar cosas que probablemente a muchos adultos incluso les asuste ¿no? Pero también tal como decía Susana nuestra psicóloga especialista nos dijo no los vamos a juzgar no les vamos a decir qué es qué es lo que tienen que hacer pero alguien tiene que darle contexto a lo que dijeron ahí adentro y entonces es por eso que en el demo ven que ellos ingresan al cuarto se encierran y empiezan a hablar pero hay un momento en que nuestra psicóloga que nunca está con ellos que de hecho ella se graba después de que le mostramos los materiales hace una idea para contextualizar lo que se dijo dentro de de ese cuarto en el demo que vimos Demetrio nuestro conductor dice que tiene 17 años pero los primeros programas es cuando él tenía 16 años entonces él creció con el programa en los temas que se tratan los escogen ellos nosotros les decimos ¿saben quién hablar de esto? alguna vez nos han aceptado pero otras veces nos han dicho no queremos hablar de esto y ellos llevan su pauta y ellos llevan sus preguntas y ha sido muy enriquecedor yo creo para quienes lo ven saber qué es lo que un adolescente piensa de determinados temas que en muchos casos son tabús este programa yo creo que nace un poco de la intuición de que tendría que ser así o la intuición convertida en experiencia por los antecedentes de la televisión para los jóvenes donde no solo no había lugar sino no se les permite que se que se desplayen yo les puedo decir que uno de los últimos intentos que se hizo para trabajar con con adolescentes fue en el canal 11 y y hubo lo que sabemos que sucede regularmente que es otra cosa que sucede con este tipo de programas hay un miedo del adulto frente a lo que puedan expresar los jóvenes les puedo decir que hacia el 2002 en una experiencia haciendo programas para adolescentes en canal 11 fue tal el miedo que provocó que el instituto politécnico nacional pidió que se cancelara el programa estamos hablando también de una época le voy a decir una época de panista entonces había mucho mucho control sobre lo que lo que se decía y darle voz a los jóvenes el miedo de las instituciones es que después esa voz se convierta en poder en lugar de tratar de entenderlos piensan que puede ser riesgoso darles voz a los jóvenes lo que sabemos es que hay que escucharlos y que tenemos que dejarlos que se expresen pero no para que nos digan lo que queremos que nos digan sino que tengan la autonomía progresiva y ellos vayan entendiendo por sí solos también a partir de la experiencia las condiciones de este mundo que los pues que lo que lo rodea entonces en términos generales yo diría que el cuarto de metro de manera técnica es un cuarto totalmente cerrado con cámaras escondidas donde los los chicos y chicas ingresan y después de un rato porque incluso hacen un ejercicio y juegan llegan a la confianza y dicen todo lo que quieren decir pues mira creo que reflejas justo lo que la ley general de derechos de niñas niños y adolescentes nos mandata que es tú como persona adulta como estado creas las condiciones y dejas que libremente se desarrolle pero estás atento para que des dirección a ese desarrollo y eso es justo el rol que que describe de la profesional de salud mental que que acompaña porque entonces hace sin interferir sin incidir hace un una buena participación y justo ya que nos han platicado cómo se planea cómo surge incluso desde la propia iniciativa en los temas de las adolescencias para que se vea reflejada esa participación cómo gestionan y cómo organizan quienes van a participar también me gustaría resaltar que Demetrio es una persona joven una persona que está más cercana a la adolescencia que la adultez entonces eso también genera una conexión que no sucede con un conductor adulto entonces nos quieren platicar entonces cómo preparan esta participación de quienes vemos en pantalla ¿Quieres comentar sobre nuestro conductor Azucena? Gracias sí cuando decidimos hacer el espacio pues necesitábamos justamente eso ¿no? un adolescente necesitábamos una persona que hablara el mismo lenguaje y que además pues tuviera la capacidad de desarrollarlo frente a las cámaras porque a veces eso no es fácil y coincidió increíblemente para bien que Demetrio escribió una obra de teatro él es Demetrio Bonilla es de la familia de los Bonilla ¿no? nieto de Héctor Bonilla y es un gente de teatro es una familia de teatro y Demetrio escribió un monólogo que se llamaba y se llama perdón los piensos del hemisferio izquierdo y era una gran obra de teatro si vuelve a tener una temporada les sugiero muchísimo verla porque además la escribió a los 15 años y nuevamente coincidió que mi hijo y sus primos de esa edad fueron a verlo y resultado llegaron enloquecidos con ello porque alguien les habló y les dijo exactamente lo que estaban buscando necesitando escuchar queriendo escuchar incluso divertidos encantados y entonces me platicó de él y fui a verlo también y entonces lo busqué y le dije oye no te gustaría hacer esto y le encantó le encantó la idea y dijo claro que sí me encantaría me encantaría y lo que hacemos bueno es que buscamos adolescentes abrimos la convocatoria es quieres participar en tienes entre 12 y 17 años quieres salir en la tele vente aquí necesitamos este chicos y chicas de tu edad que quieran platicar de todo de todo porque además otra cosa es que también ellos establecen mucho los temas nosotros podemos sugerirles cosas por ejemplo les sugerimos hablar de la pandemia y el programa se trata única y exclusivamente del cubrebocas entonces ellos van y ellos determinan muchas cosas aquí me gustaría ya que me dieron la palabra este me gustaría hablar un poco de la precisamente de este nuevo modelo educativo que para nosotros es muy importante es muy importante apegarnos a este nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana por lo que decías ahorita Joaquín si bien por supuesto que estamos apegados a la ley de protección de los derechos de niños niñas y adolescentes para nosotros la ley también de educación nos regimos mucho bajo ella y en esta nueva fase de la nueva educación también es algo que nos rige mucho nosotros una educación humanista una educación crítica que busque justamente promover el pensamiento crítico por ello también es a lo que nosotros nos apegamos mucho aprender desde el diálogo y entonces nuestras producciones buscan eso también aprender desde el diálogo bien Enrique este quisieras platicarnos un poquito más sobre la selección y cómo cómo este se conforma la producción bueno después de que seleccionamos a Demetrio como conductor que que si bien tenía todas estas tablas de las que hablaba Azucena la verdad es que él reconoció que había aprendido muchísimo en este tipo de formato porque no estaba dependiendo de que nadie de que alguien le diera algún tipo de indicación como se la daban en el teatro como se la daban en las películas o en algunos programas que él había asistido alguna vez a la televisión y él fue aprendiendo muchas cosas con los chicos y chicas que asistían además de que abrimos una convocatoria abierta también asistimos a las secundarias públicas a invitar a a las de adolescentes a que asistieran pero algo que creo que es importante es que hicimos que fuera un asunto de inclusión y entonces empezamos a hacer a extender la invitación y no fue fácil y no fue fácil porque hay un prejuicio frente a la participación de de los adolescentes o niñas o niños con alguna discapacidad hubo incluso cierto rechazo o resquemor de los padres de algunos de estos chicos con alguna discapacidad para que participaran porque no son bien vistos en los medios y nosotros lo hicimos y les puedo decir que participaron un niño sordo niñas ciegas y no una vez sino de manera recurrente indígenas también trans y y eso se fue dando conforme fuimos abriendo esa invitación se dio de manera natural o sea nosotros no forzamos a que nadie asistiera que alguien asistiera aquí solo para para llenar ese compromiso se dio natural y algunos de los chicos o chicas que estaban con 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 este esta condición se volvieron recurrentes dentro del programa y sucedió algo interesante en el caso de de los invitados sordos lo que provocó es que tanto Demetrio como los otros invitados que se van rotando tuvieron la iniciativa de empezar a aprender las mínimas señas para comunicarse con ellos también aprendieron cuando vino nuestra invitada ciega cómo darle la palabra cómo integrarla cómo tocarla porque ustedes saben que hay un digamos un protocolo para acercarse a los ciegos aprendieron esas cosas también quisiera ponerles un fragmentito de la la participación de de nuestro chico que se volvió recurrente porque además este todos ellos resultaron ser sumamente abusados para para esto y que pues los medios públicos nunca los 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 tienen en la mira le falta audio sí perdón como tengo los audífonos me los quito para que lo puedan escuchar respecto a la inteligencia artificial pues seguimos sin audio no sé si tenga habilitada la opción de audio a la hora que seleccionas la opción de compartir pantalla esa es una participación que de manera aleatoria incluimos pero algo también interesante cuando cuando empezamos a que invitarlos a que participaran fue que los temas no tuvieran que ver en este caso con discapacidad sino que que tuvieran que ver con lo que ellos mismos pasa porque pensamos siempre que la persona con discapacidad de lo que sabe hablar es de su problemática en una ciudad como México frente a su discapacidad y nosotros lo vimos siempre como un adolescente como una persona antes de 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 verlo como una entonces nosotros planteamos que podían hablar de todo lo que les afecta de cualquier cosa que le afecta al adolescente exacto si me permites Enrique aquí porque justo lo que estás tocando nos va a ayudar solamente decir que tu audio no está funcionando y no pudimos escuchar el video pero mira Enrique justo lo que estás lo que estás comentando ahorita vamos a poner tres muy cortitos que tenemos que ilustran tienen que ver les pedimos que pongan mucha atención porque tienen que ver con cómo abordan el tema del suicidio por un lado que es lo que a las personas adultas nos da miedo y creemos que tenemos que matizarlo o que tenemos que metaforizarlo o esconderlo otro que hablan sobre las redes y cómo se convierten también en sujetos que exigen sus derechos porque hablan de la denuncia de lo que hay en redes y por último el tema que tiene que ver con la salud mental con esta cultura de atenderse o no en salud mental para que hagamos una comparación de cómo las personas adultas abordamos estos temas para ellas y ellos y cómo los abordan desde su realidad entonces Tere si nos ayudas y si les parece bien con eso regresamos para que nos digan cómo postproducen esto cómo es que llegamos a ver esto que ahorita vamos a revisar a ver Tere por favor o sea siento que al aventarte puedes pensar se van todos mis problemas y yo me voy todo feliz pero a todas las personas que te rodean y todo lo que dejaste atrás les causaste el doble de problemas entonces si hay no sé siento que hay que encontrar una razón por la cual vivir una persona o algo algo importante que nos haga sentir algo valioso que realmente hay muchas cosas hay dos lados siempre el lado bueno y el lado malo o sea la realidad está en un lado muy padre o sea aprendes muchas cosas ves cosas que te gustan muchísimo y es como de ay de esto no sabía pero pues ya sé y como todo tiene un lado del que siempre hay que estar previo del que siempre hay que tener muchísimo cuidado de todos sus peligros o sea tener como la madurez de saber usarlas o sea realmente saber usarlas tener todas las precauciones posibles y pues cualquier cosa que sea no sé un acoso o lo que sea pues denunciarlos obviamente entonces yo igual creo que la salud mental es lo más importante completamente o sea completamente si necesitas un psicólogo es que también luego en eso los papás les dices papá me siento más necesito un psicólogo no no lo necesitas cuéntame a mí porque no me cuentas tenme la confianza es como no sí claro o sea hay cosas que yo no puedo contar con ustedes o sea no me siento bien contándolas con ustedes o sea pues si un psicólogo realmente es de las cosas más de dramático ajá porque se estresó y aquí hay un psicólogo la generación de cristal bien ahí están otras muestritas para que se animen saliendo de acá vayan a las plataformas a revisarlo pero decíamos Enrique Azucena Enrique ¿cómo llegan a esta postproducción? porque obviamente quienes no estamos en el medio nos imaginamos que graban lo guardan y lo proyectan pero la edición ¿cómo cuidan lo que dijeron? con la asesoría seguramente de la profesional de salud mental cuéntanos Enrique ¿cómo es esta postproducción? sí bien pues nosotros grabamos cerca de de dos horas cada sesión o o el tiempo que ellos decidan estar ahí adentro todas las cámaras que tenemos que están escondidas graban por su cuenta el material y luego lo juntamos para que la psicóloga lo vea y ella empieza a escudriñar desde su punto de vista los asuntos relevantes o lo que ella considera que que hay que revisar ¿no? insisto no juzgar no señalar sino revisar para que los padres que lo vean pues entiendan qué es lo que están viendo sus hijos ¿no? por ejemplo vemos ahí una chica que dice con mi papá yo no hablo de algunas cosas ¿no? pero en un programa donde hubiera donde existiera un adulto ella a lo mejor no lo dice así entonces entonces tenemos mucho tiempo que se que se edita y que se le agregan algunos emoticones y estos elementos que regularmente usan en las redes sociales los adolescentes ¿no? para tratar también de que sea pues este agradable que sea más vistoso el contenido entonces así es como se va haciendo ahora en los fragmentos que hemos visto hay digamos que que hablan todos de manera correcta ¿no? pero si ustedes ven los programas nosotros los dejamos que hablen lo que quieran no les ponemos ni 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 estos pips para las malas palabras ni ni se las cortamos dejamos que se expresen como son porque también supusimos que si nosotros hacíamos eso y ellos lo veían se iban después a restringir de hacer eso porque iban a creer que los íbamos a censurar en esa parte entonces hay programas donde hacen cualquier tipo de comentario en lo que los adultos consideramos que son malas palabras ¿no? son groserías todo eso se deja y se y se expone tal cual porque si no estaríamos este censurando lo que ellos realmente quieren decir entonces este nosotros tenemos todo ese material lo ve la psicóloga y a partir de eso la psicóloga hace una dos o tres intervenciones después de que revisó y nosotros las integramos al programa pero ella nunca está en contacto con ellos claro porque ahí nada más reflejar que de acuerdo a lo que nos toca garantizar en la secretaría ejecutivas en torno a la autonomía progresiva se refleja claramente el trato diferenciado y especializado es decir no es lo ya ustedes lo verán no es lo mismo cuando habla un chico o una chica de 10 años de 11 años porque están ahí también conviviendo con adolescentes a cuando lo hace un adolescente y el tema que ya mencionabas Enrique de la diversidad y la inclusión porque no son el tema central eso hay que subrayarlo son temas en general de interés de las adolescencias y por lo tanto deben ser nuestro de nuestro interés pero no se abordan desde la categoría de la identidad de cada adolescente que participa Azucena algo que quieras complementar en el tema de postproducción y qué reacción ha tenido que han visto reflejado de este producto en la audiencia Gracias bueno si la postproducción es un tema técnico a través del cual nosotros creamos narrativas esa es nuestra manera de narrar a través de las imágenes entonces en este y en otras producciones pues es sumamente importante porque es nuestra manera de escribirle a las audiencias y de dirigirnos a ellos en particular como decía Enrique ahorita utilizamos en la postproducción emoticones porque es la narrativa con la que podemos atrapar también a ellos y bueno para nosotros imagínense lo importante que es generar audiencia estos canales que a lo mejor antes no tenían tanta audiencia resulta que encontraron en las clases por televisión un boom nunca han sido tan vistos porque hay mucha audiencia precisamente por las clases de todas las audiencias tanto infancias como personas adultas entonces hemos aprovechado esos en televisión le decimos carry over que es como el nivel de audiencia que te deja un programa anterior y ponemos nuestros programas estelares digamos en el horario que terminan las clases que son las 8 las 9 de la noche ahorita estamos platicando mucho del cuarto de demetrio pero tenemos muchas series bueno muchas tenemos qué tanto es tantito tenemos documentales hacemos mucho documental histórico también este es el año de Pancho Villa entonces tenemos proyectos transmedia dedicados a la revolución el proyecto de la revolución revisitada que incluye muchos programas históricos y platico esto porque es también la oferta que nosotros les ponemos a ellos tenemos programas sobre los oficios sobre por ejemplo estamos haciendo una serie de documentales sobre el 150 aniversario del tren ahorita que están de moda los trenes estos son los 150 años del tren entonces en todos los programas que hacemos pues tratamos de utilizar lenguajes que sean no solamente accesibles sino atractivos para las para las adolescencias que son como les decía nuestro principal audiencia objetivo y bueno no sé si no quisiera cambiar de tema pero también nos gustaría mucho hablar de que tanto es tantito que también es una una serie muy importante para nosotros por supuesto tiene que ver también con los micromachismos y con cómo vamos revirtiendo al sistema patriarcal del cual tenemos que reconocer que todas y todos formamos parte y no se nos escapa no nos escapamos de ello háblanos de eso por favor si me comentan que tenemos un video también sobre antes de irnos del cuarto de demetrio quisiéramos poner un video sobre sexualidad si no es el primero que pusimos sexualidad vamos a poner otro video antes de despedirnos de hablar del cuarto de demetrio si venga ustedes lo corren verdad si de hecho yo creo que una de las mayores razones por la que se empieza a tener sexo de muy temprana edad es por la desinformación que se tienen algunos aunque ya existen varias formas en las que se pueden informar los menores de edad pero muchas veces los padres no sé si les incomoda o no sé qué les pasa pero no quieren hablar con ellos a tempranera de eso hasta que o la escuela les dice que hablen con ellos o hasta que surge algún problema ahora voy a hacer una pregunta también me parece interesante o sea por ejemplo la masturbación el sexting el mandar pack ver porno ¿qué les parece eso? para mí es normal eso o sea ver porno es normal o sea pues dices bueno hay dos formas una que tú lo descubras o también que tus amigos te digan oye ya viste este porno y digas no y ya lo vas empezando a ver y luego te va a empezar a gustar o es como una adicción ya empezarte a gustar a gustar a gustar y todo y es muy difícil dejar eso bien ahí está muy interesante y muy muy comprometedor para las personas adultas de qué vamos a hacer con eso cómo vamos a responder a ese nivel de madurez y de desarrollo que cuando se da un espacio se refleja ahora sí platíquenos de 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 las demás producciones gracias sí retomando un poquito lo que mencionabas ahorita creo que es bien importante que nosotros como adultos y como creadores nos nos asumimos como creadores de estos productos para ellos tenemos que partir de la realidad de el tremendo acceso que ellos tienen ya a todo ¿no? a diferencia creo de cómo crecimos estas generaciones ellos tienen un acceso incontrolable a veces a todo entonces todo lo que nosotros producimos compite con todo eso ¿cómo logramos que lo que queremos que vean se meta en su pantalla principal que es esta que es esta ¿no? nosotros teníamos una pantalla que era la de la televisión y estaba al centro de la casa casi siempre y ahí se juntaba la familia la dinámica de acceso a los contenidos ha cambiado abismalmente y ahora no solamente los menores sino que todos nuestra primer pantalla es esta entonces como productores no de televisión o de todos estos contenidos no podemos tener la partir de la ingenuidad de decir voy a hacer programas de televisión para que los vean ¿no? quien los quiera ver no tenemos que estar en todas las pantallas y tenemos que producir los contenidos de manera lo suficientemente atractiva e interesante que los consuman porque ellos de todas maneras van a consumir contenidos por ejemplo el cuarto de Demetrio se transmite en una plataforma que se llama Twitch ¿la conocen ustedes? como trabajan con niños niñas a lo mejor si la conocen ¿no la conocen? bueno ellos no vayan a creer que están en Facebook para ellos Facebook es de viejitos por supuesto es para las tías ellos están en Twitch por ejemplo están en TikTok entonces Twitch es una plataforma en la que hay streamings solamente contenidos para transmisiones en vivo en vivo en vivo entonces lo que hacemos con Demetrio es que de repente lo ponemos en Twitch y él hace enlaces y platica y genera y lo que nosotros buscamos obviamente con eso es generar esa audiencia e ir a donde está la audiencia que nos interesa ¿para qué? pues obviamente para poner estos mensajes que son tan importantes ponerlos ahí pongo el ejemplo de que tanto es tantito que tanto es tantito es un proyecto transmedia que surge porque un día Delfina Gómez cuando era Secretaria de Educación Pública me manda a llamar y me dice Azucena hay que hacer algo sobre las violencias porque el asunto está desatado ¿qué podemos hacer sobre las violencias? entonces con el equipo de producción que tenemos un muy buen equipo creativo nos reunimos y decimos pues hay que hacer una serie transmedia que sea sobre las violencias pero que no podemos ponernos solemnes porque ya bastante seriedad y solemnidad carga la violencia por sí misma pero para que realmente podamos llevar los mensajes que queremos a quien queremos tenemos que hacer algo que no sea solemne entonces hicimos una serie de comedia que se llama justamente ¿qué tanto es tantito? entonces para platicar un poquito más de ella y de qué se trata y sobre todo de lo que les platico que es transmedia me gustaría que Enrique interviniera para esto ¿sí? adelante sí bueno el tema de qué tanto es tantito es pertinente porque también lo que se busca es este asunto como está dedicado para los adolescentes también es ver la autonomía progresiva pero desde otro modelo desde la ficción aquí son historias que se cuentan en 12 minutos pero que además se extienden a diferentes plataformas la narrativa que se inicia a partir de la transmisión televisiva continúa en TikTok continúa en Instagram y continúa en las posibilidades que nos dan ahora las redes sociales no es que se repita en esos espacios los contenidos se extiende es decir que uno puede ver la continuidad de la historia en alguna de esas redes de hecho hicimos un ejercicio en el cual a los personajes se les dio una personalidad propia a través de las redes es decir como si existieran entonces los personajes existen en las redes sociales con con su identidad creada de manera ficticia pero que ayuda a que se extiendan esas narrativas y está dirigida para adolescentes ¿no? y se revisan todas estas formas de 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 autonomía que se van gestando en sobre todo en el ámbito escolar pero que también están afectadas por la violencia que que reciben ¿no? los los chicas y chicos ¿no? que 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 están envueltos en estas historias pero sí eso es el primer intento el la primera experiencia de un proyecto transmedia en el país para la televisión no para la televisión pública para la televisión en general de de algo que inicia en en ese modelo televisivo y se extiende narrativamente a todas las posibilidades que tenemos actualmente digitales ha tenido muy buen éxito se revisa mucho en las escuelas y se se revisa en el nivel secundaria con con los adolescentes entonces igual que que Demetrio está cumpliendo esta esta parte ¿no? en otro modelo insisto en el modelo de ficción efectivamente es es diversificar la oferta y de igual manera ir respondiendo sobre las temáticas que la realidad nos van poniendo sobre la mesa porque nos han platicado que inició en el contexto de pandemia y que la pandemia puso un reto y fue respondiendo la producción al mismo y por otro lado vamos a ir encontrando temas que van siendo coyunturales para para la obligación que tenemos de protegerles está el tema de adicciones está muchísimos que que teniendo la fórmula entonces podemos tener la confianza de que vamos por un camino adecuado bajo esta fórmula porque como ya lo decían el miedo es lo que muchas veces impide que generemos un auténtico diálogo intergeneracional ahora bien yo estaría aquí invitando a las secretarías ejecutivas que nos acompañan en en este salón de Zoom y también a quienes nos están viendo a través de Facebook Live que podamos interactuar con con Azucena y con Enrique porque seguramente hay ya muchas ideas de cómo utilizar todos estos materiales cómo darles uso en lo que tenemos como atribuciones en los sitinas de las entidades federativas sabemos que nos toca muchas veces articularnos con el con el sistema educativo y conociendo esto pues ahí me gustaría mucho que pudiéramos ir escuchándonos en el chat también si hay si hay en Facebook algunas algunas dudas algunos comentarios pero si les parece bien Azucena Enrique podemos saber si hay alguien aquí que quisiera tomar el uso de la voz y comentarnos en general qué les ha parecido los contenidos que hemos presentado cómo se imaginan que se puede utilizar en el sistema de protección incluso qué experiencias tienen ustedes con las radios locales con las televisiones locales cómo puede dialogar esta práctica que hemos traído acá qué nos dicen hay alguien que le gustaría comentar seguramente tienen mucho que aportar nos pregunta Cecilia Tagle en dónde podemos ver qué tanto es tantito ahorita vamos a la respuesta si quieren ir tomando nota de ello porque también Adriana jurado nos dice felicidades está padrísimo ambos productos estaría padre que nos dieran autorización para reproducirlos en nuestras redes también ahorita eso es muy importante que tanto este material es de uso público qué gestión se refiere para ello pero ya se están animando con 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 las dudas nos gustaría escucharles anímense a hacer uso de la voz cuando cuando veíamos estos estos programas pues inmediatamente pensábamos en mucho de lo que hemos dialogado con las secretarías ejecutivas es decir no hay materiales a veces no hay recurso para generarlo desde las propias secretarías de cero y aquí hay mucho de donde echar mano también Mayre nos comenta nos anima muchísimo en promover este ejercicio de participación exactamente como decíamos hay hay un tema en el que hemos hablado de quienes están en el programa pero pensemos en quienes lo ven quienes se ven identificadas e identificados con estos temas y con esas opiniones ahorita nos van a platicar justo cómo se puede usar este material entonces qué les parece si vamos a esta duda puntual de este material se puede usar en las entidades federativas se puede llevar a los municipios proyectar el programa hacer debate con los propios adolescentes las adolescentes que nos dicen del uso de este material quien quiera Enrique Azucena por supuesto que sí es la gran ventaja de lo público que lo público es para todos que se produce desde el estado y su uso es justamente así público entonces se puede reproducir de cualquier manera que ustedes quieran hay muchísimo material como les explicaba ahorita Enrique un proyecto transmedia incluye por ejemplo una serie de televisión de 12 capítulos programas todo está en YouTube lo único que no está en YouTube es lo que no hemos transmitido al aire pero además hay muchísimo material en redes sociales en qué tanto estantito por ejemplo la revolución revisitada es una serie de muchos programas de muchos de documentales de productos digitales y una de las cosas que hay por ejemplo es que los los personajes históricos tienen redes sociales el Instagram de Carmen Cerdán o de Pancho Villa en TikTok y todos esos materiales son de uso público todo lo pueden utilizar y reproducir cuantas veces quieran y ponerlo en las plataformas que ustedes quieran vamos a poner aquí en en el chat ahorita todos los sitios y los links desde los que se pueden consultar y reproducir esto e incluso descargarlos para que ustedes los reproduzcan y los pongan en donde les sea conveniente y si necesitan más nos contactan y nosotros se los damos también bien Enrique algo que quisieras comentar en general adelante quisiera ampliar eso a una invitación no solo están libres sino adelante por favor ingresen a los programas de Demetrio están en YouTube y vamos a seguir incluyendo nuevos programas y en el mismo asunto de la protección de niñas niños y adolescentes está perdón el qué tanto es tantito creo que son dos contenidos muy importantes para ser revisados para ser discutidos también no solo por profesores maestras sino por los mismos adolescentes ¿no? qué sucede en esos programas cómo cómo se reflejan ellos nosotros tenemos algún tipo de retroalimentación en las redes sociales al respecto pero creo que llevarlo todavía a más espacios permite una reflexión sobre sobre lo que está sucediendo alrededor de los adolescentes y una reflexión para los adultos también qué es lo que realmente les interesa a los adolescentes y no lo que nosotros creemos que les puede interesar exactamente ahorita vamos a continuar con las con las intervenciones que hay de de la audiencia pero yo yo antes de eso quisiera subrayar que en el sistema nacional de protección integral de niñas niñas y adolescentes se crean los programas de protección el programa nacional de protección los programas estatales en estos programas se debe tomar la participación garantizar la participación de niñas niños y adolescentes para que se vea reflejado en la política pública es decir son ejercicios de participación efectiva y muchas veces donde podemos tener un gran reto es en la metodología para hacernos llegar de esta información genuinamente desde lo que opinan ellas y ellos entonces veamos también en los Ipinas esta oportunidad para adaptar para tomar lo que nos han dicho de cómo se hace no es que tengamos que hacer un programa a estos niveles pero la metodología que nos han comentado la manera de colocar el escenario para escucharles genuinamente es un instrumento muy valioso para nuestros programas estatales de participación y por lo tanto los municipales de parte de protección donde se vea garantizado y cumplido eso que nos están diciendo y también nos preguntan si hay algún programa para niñas y niños es decir estamos hablando de entre 6 y 12 años de edad antes de que nos contesten eso yo he advertido en los programas que nos han comentado que se involucran ambas etapas de desarrollo porque participan niñas hablan adolescencias pero la pregunta es si algo específicamente para esta etapa de desarrollo que nos dicen o incluso que han encontrado cuando han dialogado sobre esta posibilidad mira específicamente la producción infantil la ha tomado por su cuenta Canal 11 digamos que ahí se han se han concentrado los especialistas ¿no? nosotros por lo que nos toca en principio ir hacia las telesecundarias ir hacia el telebachillerato nos hemos concentrado en la producción de de contenidos para adolescentes y no no hemos entrado al área infantil ¿no? más más pequeños de 12 años pero la verdad es que la recomendación es que revisen lo que hace Canal 11 que también es la Secretaría de Educación Pública ¿no? Así es pues vamos un poco ya llegando al término de esta de esta sesión pero no me gustaría que nos fuéramos sin que también escucháramos si es que hay alguien que levante la mano aquí en el salón y al mismo tiempo si ustedes Azucena Enrique quisieran ir comentando algunas reflexiones finales ahora que conocen un poco cómo trabajan las secretarías ejecutivas y la atribución que tienen de también generar un cambio cultural en el territorio nacional ¿qué nos podrían comentar ya también reaccionando a lo que nos han compartido las secretarías ejecutivas en su interés? Muchas gracias bueno reiterar por supuesto nuestro agradecimiento en esta vinculación que para nosotros es tan tan importante ¿no? Si bien como decía hace un rato nosotros nos dedicamos a la producción al diseño a la distribución de todos estos materiales pues por supuesto que vincularnos con especialistas es siempre importante hace rato quería comentarles se me pasó que cuando nosotros hacemos este tipo de productos de programas de interactivos de todo siempre nos pegamos con especialistas obviamente porque pues somos productores pero hay cosas de las que obviamente no sabemos por ejemplo para hacer qué tanto es tantito esta serie sobre las violencias nos pegamos de la mano pero fuertemente con con APREF con INMUJERES con INJUVE incluso porque ahí es en donde están los especialistas nosotros no somos especialistas en violencias pero hay quienes sí son ¿no? Con ADIM por ejemplo y nos guían nos dicen nos dicen cómo escribir nos dicen este concepto no así no se dice se dice de esta manera entonces nuestras series son coproducciones entre Aprende con APREF INMUJERES INJUVE son como todos los que participaron para poder hacer que tanto es tantito entonces al momento en que los creativos y los guionistas están diseñando a los personajes están escribiendo los guiones ahí están los especialistas ahí está INMUJERES ahí está con APREF para decirle oye no esa palabra no está bien que se use o este personaje mejor que no sea de esta manera mejor que sea de esta manera entonces esta vinculación es realmente importante para nosotros el saber para mí una de las cosas en las que trato de apegarme siempre es a los derechos a saber cuáles son las leyes de protección como les decía ahorita de la educación de los niños niñas adolescentes ¿por qué? porque todo lo que aquí hacemos debe estar amparado en ello debe difundirlo de maneras especiales pero deben ser todos esos deben ser nuestros guías entonces por ello estar vinculados con ustedes que son especialistas en las infancias pues es tan importante para nosotros y les agradecemos muchísimo que nos escuchen que vean nuestros nuestros programas que vean lo que aquí se hace y sobre todo como dice Enrique que nos ayuden en la difusión de todo esto ¿no? Efectivamente y bueno este vínculo con el sistema nacional cuenten con ello seguramente lo que también nos han compartido en los comentarios de atender a la niñez atender la primera infancia también podemos también intercambiar ideas para contenidos que reflejen un adecuado desarrollo o crianza positiva en la primera infancia y los temas también que son necesarios en la etapa de 6 a 11 años Enrique seguramente vamos a encontrar algunos puntos de conexión para estas sugerencias y también me gustaría escucharte para saber qué te ha dejado esta sesión y lo que hemos escuchado de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría Bien pues primero agradecerles la invitación y me deja pensando que hay mucho por hacer que todavía hay que explorar más y solo quisiera decir que parte del éxito del programa porque realmente nosotros sentimos que ha sido exitoso este tipo de contenidos como Demetrio o como que tanto es tantito es la libertad con la que hemos podido trabajar y lo digo desde la experiencia porque ya les conté como el Politécnico en aquel sexenio panista nos prohibieron hacer producción para para adolescentes cuando ya teníamos muy avanzado un proyecto musical y que les espantó terriblemente les espantó que pudieran darle voz a adolescentes y entonces aquí hemos podido también con la libertad de que no hay censura de que hay pues las condiciones para poder hablar de lo que quieran darle voz a los adolescentes no digo les puedo decir algo tan drástico como por en Canal 11 por haber pasado un videoclip en la época del de los 2000 cuando estaban en boga los los este videoclips por haber pasado un videoclip de una canción que en inglés se llama I Touch Myself que estaba en inglés que es me 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 toco corrieron a un productor por haber pasado ese videoclip y aquí tenemos la total libertad para nosotros darle a sí mismo la libertad y darle la autonomía a las niñas a los niños y a los adolescentes de que digan lo que quieran y de que se expresen acerca de lo que les interese de verdad ¿no? Muy bien pues yo resumiría esto que nos han comentado en este último bloque decíamos al inicio que la esencia de la autonomía progresiva la podemos pensar así a mayor autonomía mayor libertad si esa autonomía y esa libertad se vive en quien produce en quien genera contenidos en quien diseña política pública en quien construye para niñas niños y adolescentes pues necesariamente se va a ver reflejada esta mayor autonomía y mayor libertad en ellas y ellos como sujetos de derechos por eso antes de agradecerles y dar por concluida esta muy provechosa sesión yo quisiera invitarles para que nos acompañen en ya la recta final de este plan de asesorías básicas fíjense cómo hemos hablado hoy de autonomía progresiva y contenidos en medios para niñas niños y adolescentes y el próximo jueves el 31 de agosto a la misma hora 11 de la mañana tiempo del centro vamos a abordar el tema niñas niños y adolescentes y las defensorías de las audiencias es decir aquí hemos hablado de cómo producir contenidos acorde a la autonomía progresiva y al marco de él vamos a abordar también el jueves para ir cerrando esta pinza de contenidos que nos toca hacer para defenderles como audiencia porque decíamos la ciudadanía es muy amplia niñas niños y adolescentes sólo se restringe en los derechos electorales pero son ciudadanas y ciudadanos como cada uno de quienes estamos aquí en este grupo de tal manera que tomar atención de cuáles son los contenidos en los medios si están armonizados o no con los derechos humanos y qué rol jugamos como defensores de las audiencias y hay figuras que también a nivel de armonización legislativa se está actualizando y se está poniendo al día con nuestra realidad entonces no perdamos de vista esta sesión el próximo jueves para que podamos hacer esa vinculación bien pues Azucena Enrique nuevamente muchísimas gracias seguramente nos dejaron así la muestra para que podamos revisar los contenidos para que nos habituemos también como audiencia a ver estos contenidos hacer un contrapeso sobre los contenidos que hay en los medios diría convencionales o los que venimos como inercia cultural casi casi sustituyendo la educación en México estamos haciendo un contrapeso con contenidos construidos desde el interés genuino de las audiencias y a quienes nos acompañaron pues muchas gracias aquí en el Zoom no dejen de asistir el próximo jueves vamos a estar compartiendo información sobre la clausura de este plan de asesorías acá en la ciudad de México les vamos a mandar la invitación queremos verles aquí convivir en el mes de octubre con ustedes quienes están en Facebook también no dejen de seguir estas transmisiones y pues muchísimas gracias que tengan muy buena tarde y vámonos ahora sí a ver la tele como decían en otro momento ya con esta seguridad de que estamos marcados en los derechos que estén muy bien cuídense mucho muchas gracias gracias por la invitación hasta luego gracias gracias saludos linda tarde